Nos encontramos en el campo deportivo de la Unión Guaral Están entrenando los jugadores el día de hoy Por eso Gustavo, por eso Garry van a hacer las entrevistas Mi papá está hablando por la radio Yo estoy acá pelándome de frío Ya nos encontramos en el estadio municipal de Chancay Por eso Garry va a hacer las entrevistas Están los jugadores de los tilos